¡Aplausos! Ignacio, querido, ¿cómo estás? La mano del campeón, ¿eh? Estoy tocando la mano del campeón, ¿eh? Bienvenido Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bonito agradecimiento Sí, bien cómodo. Venimos bajándonos del podio Realmente Valparaíso está muy, muy lleno de gente Muy buena onda Primera vez que siento tanto que veo en mi país Creo que sí es mi historia hoy día Y bueno, Vida Chile está mucho para grandes cosas y lo hemos demostrado que está en primer lugar en el RACAR 2012 Ignacio, querido, bueno, mis felicitaciones y bienvenida, la bienvenida de todo Chile, por favor De Joy Casino Viña del Mar Mirá como está decido esto, qué lujo Todo preparado para vos Campeón querido, yo te voy a invitar a sentarte para que te haga algunas preguntas Pero antes, ¿me acompañás? Mirá, acomodate por ahí Yo me imagino que... Ya lo conocés Lo conocés de memoria ¿Vos creés que algún chileno la va a poder manejar como vos? Yo creo que sí Esta es la misma moto con la que yo corrí acá Y bueno, hoy día la vamos a regalar Vamos a ver quién se la lleva Se lleva un tremendo premio Así que tenés que aprovechar Pero encontrar la llave por ahí Y que salgamos...